Y es que tú eres como un ciclo, como una amenaza Que arrasa por donde pasa Eres como una maldición que me tiene preso Preso el cuerpo y lo peor no es eso Es que te gusta el palido y la arrastra eso Dejarte para arriba y lo mal hecho Jugar con fuego, andar sin freno y con el corazón travieso Dejarte para arriba y lo mal hecho Ay, anda sin cabeza No pasa bien Me acabas Relación entre nos, no tiene amiguita Función de nos dos Mudó mi vida Y tú quieres que yo esqueza No voy a conseguir, no Tú quieres que yo entienda No va a ser fácil, no Yo sé que te vas a ir Tú no me necesitas Pero antes de partir Quisiera volverte a amar Y tocarte Y tocarte Donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte Quiero nada